Sueña Dulce Nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero que me de tus besos para soñar Soñar que nunca vida mía me olvidará No quiero despertar el sueño si no estés tú Ven niña dime que me quieres, que nos tiene junto a ti Sueña Dulce Nena Sueña Dulce Nena Sueña Dulce Nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero que me de tus besos para soñar Soñar que nunca vida mía me olvidará No quiero despertar el sueño si no estés tú Ven niña dime que me quieres, que nos tiene junto a ti Sueña Nena 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 ¡Gracias, saludos para ustedes amigos!